¿Sí? ¿Puedo ser? A ver, dale. María, ¿cuánto es este? María, la hechicera. ¿Puedo ser? ¿Cuántas veces has hundido en tus labios brazos? María, la hechicera. María, la hechicera. María, la hechicera. Recorrimos los canteros donde crecía la alegría, donde el amor y los malvones se regaban con la misma firmeza con que las aguas vacan de las montañas en primavera. Para regar los campos araucanos. Tú reinabas tu reino allá en Pompeya, tu mar y tus espumas. Mira las manos de la juega Antonio tocando la guitarra. O encendiendo su pipa con el rojo carbón entre los dedos y un corto silbido. Para llamar a Juana, la oveja separable compañera. Cuántas veces tu sol eran los ojos viejos del amuelo. Que bonitas varetes sentadas con un pañuelo negro. En la cabeza y en tu faldado de panes calientes, cocidos en el barro. Con tus manos, como cuando eras niña y a orillas del animal, el capoblecán paseaba su belleza. ¡No! 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 ¡No más! ¡No más!